La Fundación Gloria de Crete celebró su décimo aniversario con la primera expo, una feria en la que diferentes organizaciones no gubernamentales contaron con un espacio para dar a conocer los resultados de sus programas y proyectos. Con el corte de la cinta se dio por inaugurada la exposición de la Fundación Gloria de Crete. Aquí, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer los seis programas que reciben apoyo permanente de la Fundación. Estas exposiciones, este tipo de eventos, este tipo de ONGs, este tipo de trabajo que conocemos de primera mano es lo que nos debe dar aliento y esperanzas para creer en nuestro país y para seguir adelante. Es un mensaje de que con arduo trabajo, con dedicación, con esfuerzo, es posible salir adelante, combinado con el trabajo de una cantidad de ONGs que están ayudándole a esta gente a poder tener mejores oportunidades. También participaron las 32 ONGs ganadoras de las ediciones pasadas del premio Ayudando a Quienes Ayudan y las 10 ONGs finalistas de este 2015, quienes mostraron los distintos programas y proyectos enfocados en salud, educación, emprendedurismo, desarrollo comunitario, juventud y prevención. Son 35 jóvenes que están dentro de una cooperativa que les ayudamos a formar. La cooperativa se llama ADHAC y se dedican a la apicultura. En los últimos dos años han tenido muy buenos resultados. Nosotros no ha cambiado la vida, la verdad, porque estamos generando ingresos. Nosotros ya estamos continuando los estudios, aunque la mayoría lo había dejado por las razones económicas. Fabián Débora fue uno de los ponentes internacionales, un ex adicto y ex pandillero norteamericano de padres mexicanos. Contó su experiencia y de cómo el arte le ayudó a salir de las maras. Mientras uno tenga la ambición y las ganas, todo es posible. Pero ahora mi vida de cambio es mucho, mucho más bonita. También se desarrolló un panel foro de voluntariado para incentivar a los jóvenes a tomar acción e inscribirse en este tipo de programas. El objetivo de esta expo es vincular a los salvadoreños que necesitan ayuda con las organizaciones y personas que sí tienen las posibilidades y el deseo de colaborar. Wendy Castillo, para TELEDOS.